Soy un conquistador fiel, siguiendo a Cristo estoy, motivado por su amor. Con Él caminaré, a mi generación, hablarle de su amor, cambiar el mundo entero es mi misión. Hoy, quiero que renueves todo mi pensar, para el mundo cambiar, que me lleves por donde yo debo andar. Para el mundo cambiar, siendo amigo de Dios y de la humanidad, reflejando su amor en la oscuridad, sin tener ni duda, al mundo cambiar. A mi generación, hablarle de su amor, cambiar el mundo entero es mi misión. Hoy, quiero que renueves todo mi pensar, para el mundo cambiar, que me lleves por donde yo debo andar. Para el mundo cambiar, quiero que renueves todo mi pensar, para el mundo cambiar, siendo amigo de Dios y de la humanidad, reflejando su amor en la oscuridad, siendo amigo de Dios y de la humanidad, reflejando su amor en la oscuridad, sin tener ni duda, al mundo cambiar. Hoy, quiero que renueve todo mi pensar, para el mundo entero es mi ambiente, simplemente me lleves todo mi pensar, que me lleves todo mi pensar, que me lleves todo el mundo entero, Gracias por ver el video.